No está en una cuna de plata y cora Y si en esta tierra nace en un volcán Siendo el rey del cielo no quiso mi niño Cetros ni corona ni mantos de armiño Cetros ni corona ni mantos de armiño Quitanos y payos vamos pa' Belén Quitanos y payos vamos pa' Belén Que nace esta noche mi niño Manuel Que nace esta noche mi niño Manuel Pudiendo está en una cuna mi niño Manuel Prefiere el pesebre a ser de laurel A la nana nana su madre decía Duérmete mi niño entrañita mía Duérmete mi niño entrañita mía Quitanos y payos vamos pa' Belén Quitanos y payos vamos pa' Belén Que nace esta noche mi niño Manuel Que nace esta noche mi niño Manuel Derrama la luna clara su lugar para Y alumbra la noche de la Navidad Y una estrella errante señala el camino Al ver los tres reyes se hacen peregrinos Por verte la cara mi niño divinino Quitanos y payos vamos pa' Belén Quitanos y payos vamos pa' Belén Que nace esta noche mi niño Manuel 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 En un portalito oscuro llenito de telaraña En un portalito oscuro llenito de telaraña Marió la Virgen María Al niño de su entraña María te quiero María del Arma María te quiero María del Arma María tiene su cuarto como los zorros del agua Solo tiene la calle nueva Al la y todo de una stragua María te quiero María del Arma María te quiero María del Arma María te quiero María del Arma ¡Gracias! ¡Gracias! En un portalito loscuro llenito de telaraña La 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 la.